Michelin, la mejor forma de avanzar. Nunca hubiera imaginado lo que significaría para mí. La gente me avisaba, ten cuidado, hay muchas trampas y son imprevisibles. Y es cierto. Cuando hice el Dakar, fue mi gran regreso, tras el grave accidente que sufrí un año y medio antes, en Argentina. Entonces, cuando estaba en la línea de salida del Dakar, en enero de 1987, casi tuve que pellizcarme porque no me lo creía. Realmente estoy aquí, estoy vivo, estoy de vuelta en este deporte que me encanta, que es mi vida. Quería demostrarle a la gente que había aprendido algo, que podía ser sabio, que tenía más madurez y conduje con tanta prudencia que mi compañero de equipo me adelantó, porque conducía como una abuela. La victoria fue un bonus, porque la verdadera victoria es que había vuelto a la vida. Mi vida empezó de nuevo tras el grave accidente que sufrí. Después del accidente, mi vida era una psicosis, estaba aterrorizado, no veía ninguna luz en mi vida. Entonces, fue como salir de la oscuridad a la luz. Cuando llegué finalmente al famoso Lago Rosa, Rita, mi mujer, me estaba esperando. Era irreal. Tanta felicidad era irreal. Tenga en cuenta que realmente estaba en un túnel sin salida. Y en ese momento, por fin, vi la luz. El Lago Rosa había ganado el Dakar. Bueno, no sé, no tengo palabras para describir lo feliz que estaba. No sé, no tengo palabras para describir lo feliz que estaba.